Pekín Express, la mayor aventura televisiva jamás contada. 10 parejas, dispuestas a sobrevivir sin transporte, sin alojamiento, con un solo euro al día, 10.000 kilómetros. Tres países, China, desde Pekín hacia el sur, siguiendo el río Yangtze, a través de inmensos arrojales hasta Hong Kong. Nepal, un territorio inexpugnable, de Kathmandú al techo del mundo, el Himalaya. Y por fin, India, India, el Ganges, el asombroso Taj Mahal, Haipur y Bombay. 45 días de carrera, 13 etapas y un objetivo común, ser los primeros. Pekín Express, la ruta del Himalaya, del Himalaya, del Himalaya. En el anterior Pekín Express, deberéis recorrer 910 kilómetros, los que separan esta ciudad de Shibaipo de Xi'an. A partir de hoy, nosotros somos los malos ya, los competitivos. ¡Qué gran compañeros que sois! ¡Una bolsa, por favor! Cózela, cózela. Tranquila. Me está dando el ataque. En la ciudad medieval de Pinhao, os veremos para luchar por la inmunidad. ¡Es correcto! ¡Soy los llanadores de la inmunidad! Vais a tener que hacer vuestro propio hallazgo arqueológico. Desenterrar a mitad de camino un guerrero. ¡Xavi! ¡Corre! ¿Nos rendimos? ¿Eh? ¿Podemos rendirnos? Sí, que podemos rendirnos. Vale, nos sentamos a que vengan los demás y que caben ellos. Juan, ¡bájate! No te sé por tomar, Toni, vamos a esperar que te vas a la puta calle. A la puta calle, mejor, mejor contigo, buen genio ese que tienes. Y la pareja que ha llegado en primer lugar a la meta de Xi'an. ¡Fran y Merino! La última pareja en esta etapa tan difícil ha sido la formada por Úrsula y Mifua. Después de seis duros días de carrera, nuestros aventureros ya han recorrido 1.408 kilómetros. De las diez parejas que comenzaron la aventura, solo ocho continúan. Juan, Antonio y Xavi, Carlas y Silvia, Carmela y Antonio, Juan y Juan Junior, Merichel y Alasne, Miriam y Carla, Enrique Manolo y Franny Merino, vencedores de la primera y segunda etapa respectivamente y de su amuleto correspondiente, valorado en 5.000 euros. Con todos ellos comenzamos la tercera etapa y el séptimo día de carrera. ¡Gracias! Bienvenidos. La tercera etapa va a transcurrir paralela al río Jansé, el río de mayor longitud de Asia. La meta se encuentra en Ichan. Y está nada más y nada menos que a 1.021 kilómetros de distancia. Va a ser uno de los retos más exigentes de esta ruta del Himalaya. Pero, atención, algunas parejas van a poder vivirlo con bastante tranquilidad. Van a convertir esta carrera de obstáculos en casi un viaje de placer. Os lo voy a explicar. Las tres primeras parejas que lleguen a Wansú, que es donde está el libro rojo, no solamente van a obtener una plaza para el juego de inmunidad, sino que se van a librar de buscar alojamiento durante toda la etapa. Y además van a ganar un crucero por el río Jansé. Hoy es una etapa que tiene una motivación extra. Porque la verdad es que si llegamos entre las tres primeras parejas, tenemos una ocasión muy buena, que es la de coger un crucero durante 300 kilómetros. A mí lo que más me gustaría de llegar al juego, precisamente, es no tener que buscar sitio para dormir. Lo que más me ha gustado, aparte de eso, es que nos dejan, nos ahorramos 300 kilómetros mañana. Eso significa que vais a poder descansar, que vais a disfrutar de las impresionantes gargantas del río Jansé. Y, por supuesto, que vais a tener un buen contacto con la gastronomía local. Bueno, ha llegado el momento de que os entregue el sobre negro, que, como sabéis, va a determinar si la etapa será eliminatoria o no. Y en esta ocasión lo tienen que llevar Fran y Merino, os lo voy a pasar. Por favor, cuidadlo, sabéis que no podéis abrirlo y que me lo tendréis que entregar en perfecto estado. Colocaos las mochilas, aventureros. Tres, dos, uno, ¡adelante! Go, 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 go. Te he visto correr, Antonio, te he visto correr. Bueno. Bueno, bueno, pero esto qué, ¿eh? Tranquila. Tranquila. ¡Eh, eh, eh! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Ahora, ahora, qué fuerte! ¡Va, no la vía para allá, Juan! ¿Qué hacemos? ¡Pan, vente! Y aunque cojan un coche, no sabemos... Estamos ante nosotros, ya. Por eso. ¡Vamos! Que se maten por ahí. Esto va a ser una puta locura. Vamos para arriba, ¿sí? No, no, vamos para abajo, vamos para abajo. Muita gente, ¿eh? No hay más para arriba, para arriba no hay nadie más. Ahora, ponte de culo, así sí te cogen. ¿De culo? Claro, para que no te den la cara. Como tengo tanto culo... Viene Audi, viene Audi. Este es para nosotras, lo sé. Aquí estaba. Venga, en medio. Nosotras. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Cual ahí! No sé. Juan, joder. La coche de mí que está muy famoso. Va parando. ¡Venga! Juan, una cosita, una cosita, por favor, una cosita. ¡Está tirado de cabeza! ¡Hijo de puta de tu madre! ¡Cabrones! Tú no. ¡Niha! ¡Please, please, wait, wait, wait! ¡Please, please, please! ¡Niha! ¡Please! ¡Katu o Juan Zou! ¡Oye! ¡Che, che, che! Ok, nada, nada. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, Fas! ¡Vamos, vamos! ¡Está, está, está! Ok. ¡No, no, no! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go, go! ¡No te excites! ¡No te excites! ¡No te excites! ¡Bravo! Hay que tomárnoslo con calma, que el agüeso está al lado. ¡No te excites! ¡No te excites! ¡No te excites! ¡No te excites! ¿Qué te motiva, Chay, para llegar? A mí no me motiva nada, me da igual. ¿Te da igual? ¿Y no te gustaría lo del crucero? Sí, me gusta llegar, pero... Ya sabes, es una motivación. Pero no, lo que no quiero es estar aquí. El venir aquí lo he hecho por él. Yo no quería venir. De hecho, por él, realmente, porque le quiero y porque va a demostrarle algo. Me hubieras dicho que no es desde el principio y no hubiera perdido el tiempo. Te lo dije desde el principio. Y no hubiera perdido el tiempo. Te dije desde el principio, no quiero ir. Ah, es una pérdida de tiempo. Yo soy una pérdida de tiempo para ti, Juan. ¿Eh? ¿Sí? No, yo no estoy diciendo... Compete con alguien que quiera hacer lo que tú quieres hacer, siempre. Que tú haces todo lo que yo quiero hacer. Hombre, estoy aquí por ti, Juan. Por mí no se preocupa, nada más que ser él y él. Y yo soy la mitad, yo soy el 50% de esa carrera. ¿Quieres que lo dejemos? Sí, de verdad, ¿quieres que lo dejemos? ¿Sí? ¿Quieres dejarlo? No, eres... Te estoy preguntando a ti. Yo sí, yo quiero abandonar. Yo no quiero dejarlo. ¿Tú quieres abandonar? Sí, yo quiero abandonar. Abandonamos. Que no me pegues, ¿eh? Xavi, no te he pegado, ¿eh? No me pegues. Xavi, no te he pegado, ¿eh? Bueno, me has hecho daño la pierna, ¿eh? Ya has visto lo que has... Ya ves lo que has hecho. No, te he dicho así. No, y así me has hecho. No, abandonamos. Y no me toques, no me pegues, ¿vale? Mira, chaval. Y es que me he quedado contigo desde el principio, de verdad. Ni hau. Ahí va la gente. Ni hau, hola. Hola. Ya vamos a empezar, ya vamos a empezar como el otro día. Mira, ven, ven, ven. Vete un caramolito. Es que cuando estamos haciendo algo y hablo yo, me calla. Y me molesta mucho que me calles. Y él lo sabe. No me calles. Que esos van a guanzú, por Dios. Pero tienen que terminar. Ha dicho de trabajar, carmelada. Yo te cojo a ti, ¿eh? Bueno, yo me cojo a mí como prefieras. Él me anda más. ¿Qué has dicho? Como tú prefieras, como tú mandas. Eso es, dilo. Dilo fuerte que se entere todo el doctor fuerte. Dilo fuerte. Lleva todo el día diciendo que llegamos a parar un coche. Llega ella a parar un coche. Llego yo al momento dándole mochilazos y quitándola de un empujón. Yo creo que no es así. Simplemente que me veo con más capacidad que ella para entenderme con ella. ¿Tú ya serás? ¿El qué? ¿El qué? Esa tonta. Antonio, me voy para el pueblo, ¿eh? Si siguen en este plan. No, no podía explicarme, yo tenía que explicarse él. Ya está, el campeón. Bueno, venga, te prometo que desde ahora en adelante me siento en la mochila y no hago más nada. A ver quién coño te va a llevar a ti a chimpún. Tío, quiero ver a mi peque ya, tío. Y quiero ver... Sin duda alguna, lo que más voy a echar de menos va a ser Adrià, que es mi hijo de 5 años, que tengo una relación interior. Y bueno, es que es inevitable, es la persona que más quiero en el mundo, juntamente con Silvia. Sí, sí, vamos a Tachu. Sí. Chicos, vamos a Tachu directamente. O sea, que no iremos por la autopista. Esto es no para el autobús. Go, 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 go. Vamos, vamos, vamos. Vamos a coger otro autobús, a gana. ¿Qué dices? Nos lleva a ver si encontramos autobús que... una parada autobús que nos lleve a Wancho o a Tachu. Estamos muy cansados y nos hemos juntado con los Juanes y hemos estado hablando de que vamos a hacer la etapa juntos. ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde salimos? ¿Vamos a detrás de alguien o no? No. Ok, my friend. Thank you very much. I now have for what you are working on. Thank you very much. Thank you very much. ¡No! ¡Guau! Pero hoy yo lo veo difícil que llegue alguien hoy, ¿eh? Yo también lo veo complicado, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? O tiene mucha... 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 O tiene... O tiene... Pero vamos... Es difícil. Es muy difícil. Hoy el bus que nos sonará hasta que tres parejas lleguen, es decir, aunque lleguen a las 4 de la noche, ¿sabes? Claro, claro. Pues vamos a por ello. Hasta que no suene... Vamos ahí. Vamos, pa'lante. Eh... Voy yo. Y a ver si nos saca por lo menos de aquí, nos lleva un poquito más lejos y de ahí ya podemos ir directos a Guanzú. Aunque el camino es muy largo, no creo que nos lleve del todo. Nos ha dicho que sí. Ha dicho que sí, pero lo dudo mucho porque es largote y va con un niño. Vamos a por todas, seguro. Para la inmunidad. Esta vez sí que nos toca, además. Yo quiero la... Aunque no la... Aunque digamos que la juguemos y no la ganamos, no la ganemos, yo la quiero. Yo la quiero también, pero... No quiero pasarme los dos días de la última etapa. Es decir, quiero ir tranquila por una vez y saber que me voy a quedar una etapa más. ¿Algún coche para ahora? Seguimos. La policía, los de atrás, o sea que nada. Ahí está, Carmen. No, que suban los merinos. Para, para, para. ¡Merinos! Tisha, Tisha. Dile, dile. Tisha, Tisha. Ey, mira, están estos. Subimos, ¿ok? ¿Ok? Sí. Vale, chus. Vale, venga, nos subimos. Hostia, qué fiesta. Les llevan en coche, les llevan en coche. ¿Ok? Vamos con él, dile que gracias a esto, ¿vale? Gracias, mi Silvia. Ok. Que una cosa está clara, nosotros les hemos ofrecido autobús, si no, que ellos subidos porque son más competitivos que la leche. Ya, exactamente. Sí que es verdad que a mí personalmente, pues, conociéndolos, pues me molestó un poco porque son muy buena gente, pero al mismo tiempo considero que ese afán de competitividad, pues realmente podían dejarlo un poco apartado hasta más adelante en la carrera. Y ya nos han hecho un feo, nos han hecho un feo. Nos han hecho un feo. Voy a tomar por culo. Hola, hola, hola. Por no subir, por no subir. Las veces me salen más ofrecidas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por aquí viene más, tranquila. Tranquila. Pero no me digas tranquila más, porque me pone más nerviosa. Vale, pero es que si no te vas poco a poco, te vas subiendo, te vas subiendo, te vas subiendo. Liang Ping. Liang Ping. Liang Ping. Liang Ping. Sí, very important. Very important, very important, please. Sí, sí. Nane, nane, ya. Aquí, no. Aquí. ¿Qué es lo común, mamá? Yo creo que no ha entendido. Al police station a preguntar. No me digas cómo me tengo que poner, no me digas cómo me tengo que poner. Por favor. As you are going for a young kids. Very important. Very important. Por favor, please. Go. Please. Please. ¡Please! ¡Please! ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No le agarres! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Liampi! ¡Liampi, yes! Comunicarse con esta gente es dificilísimo. Yo es que me desespero muy pronto y yo lo sé. ¡No hay tiempo! ¡Liampi, no! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! Pues abre... Espera, espera, a ver si lo he entendido bien. Yo creo que sí, que sí, que sí, que sí. Que nos lleva al otro. ¡Xe, xe, xe! A ver, ¿tú crees que este quién es? ¿Para empezar? Pues o es chofer o algo, porque yo le... Bueno, chofer no, porque no le veo yo que maneje muy bien este coche. Pues debe de ser un compañero, colega, lo que sea. Y le ha dicho que nos lleve. Sí, dale, alegro. Son ellos. Son ellos seguro. Sí, sí, sí. Muy bueno, no costó nada. No, 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 no. El pelotón, el pelotón, los tres. Los tres ganamos. Vamos a subir al... Al crucero. Ahí está. ¿Buguti? ¿Señor de Madrid, ¿sabes? Bien. ¿Barça, Barcelona? No, 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 no. ¿Real Madrid, Guti? No. ¿Real Madrid, Barcelona? ¿España, ya, existe? ¿España? No, 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 se dice otra cosa. Sí, sí. Sí, así lo dice Julio Iglesias. España. Gran Madrid. Guti. Guti, es mi ídol. Fútbol player. Toma, tígame botellas de agua, que hay aquí apuntada. Échale agua, échale agua, échale agua. Échale que hice el zapago. No, 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 no. ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Go, go, go, go! ¡Cabrones! 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 ¡Go, go, go! ¡Tira, tira! ¡Go, go! ¡Qué hija de puta, no venga! ¡Go, go! ¡Tira para adelante, adelante, adelante! ¡Me va a parar, me va a parar ahí, me va a parar! ¡Me va a parar ahí! ¡Me va a parar! ¡Me va a parar! ¡Ay, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Qué mal, qué mal! ¡No entiendo nada! ¿Me la va a pear o qué? ¿O es que tú al decir que no lo hubiera apuntado? ¡Me la he dicho que pare, me la he dicho que pare! ¡Ay, Dios mío! Oye, 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 pues cuando venga le dice que pare, que pare. ¡Ya viene, ya viene otra vez! ¡Vamos, qué es! ¡Go! ¡Dazú, no! ¡Go, Dazú! ¡Go, Dazú! ¡Dazú, Dazú, go! ¡Dazú, go! ¡Ok, ok, ok! ¡Dazú, ok! ¡Ok! Es que no me imagino como un crucero, crucero. Me imagino un barco con unas comodidades. ¡A mí con llegar me sobra! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué nombre es tu nombre? Tiene vergüenza. Acabamos de dejar a su hijo, al niño. Creíamos que nos iba a bajar, nos daba un susto y nada, y por lo que parece ser, nos va a llevar. Yo creo que somos las terceras para la inmunidad. Yo prefiero pensar que voy un poco más atrás y después tener la sorpresa, como siempre yo. Pero luego muchas veces acierta, ¿sabes lo que te quiero decir? Muchas veces acierta, ¿sabes lo que te quiero decir? Por eso que... Y yo me pego el planchazo. ¡Hazle que no! ¡Hazle que no! ¡Hazle que no! ¡No! ¡No! ¡Go, go! ¡Daz, tú! ¡Go, go! ¡Tira, tira, tira! ¡Go, go, go! No tengo cien. Si empezamos con esos juegos, tú y yo no hemos más cabrones que nadie. Hijo del Juan. El Juan Jr. intentó vacilarnos, pero es que no sabe el pobrecito tampoco. Además, si intenta vacilarme a mí, que no sea nosotros. ¡Nasu! ¡Nasu! No tiene ni puta. No se ha hecho caso, che. No funciona ahora. Bien, ya verás. Preferimos pensar que la gente es buena. Sí. La gente no creo que haya más rollo. Y de todas maneras es una competición. Y llega un momento que uno decide competir de otra manera. Nosotros limpiamente, sí. Nosotros limpiamente. No hay problema. Este episodio de Pekín Express es uno de los más largos de la ruta. Pero esto no desanima en ningún caso a nuestros aventureros, porque saben que quienes lleguen primero al Libro Rojo, no tendrán que buscar alojamiento en toda la etapa. Anochece y les espero en Wansú, en la terminal de pasajeros que va a Badón. Cuando lleguen aquí las tres primeras parejas, enviaré la señal del busca al resto, para detener la carrera. Nos queda un poquito, dos o tres kilómetros para llegar a Wansú. Y le hemos pedido al hombre que si nos puede llegar al puerto, que es el punto de encuentro. Y de momento él no sabe dónde está, pero nos va a llevar. No sabemos si sabe dónde está. ¡Venga, voy a bajar! Sí, sí. Vamos tirando, ¿va? He preguntado y me ha dicho que el Libby se va para allá. O sea, que vamos para allá. Venga. Comprad vosotros cosas para todos, luego sacamos cuentas, lo que valga pagamos después la mitad, ¿vale? Comprad lo que tengáis ganas. Vale, vale, vale. Que el dinero es que lo tengo muy oculto. Dale, que te devuelva cinco. ¿Vale? Chícala. Chícala, chícala. No, no puede, no puede. En el desierto de la selva estamos ahí. Pero bueno, estamos los cuatro juntitos. ¿Vamos? Sí, sí, que el hombre este sabe dónde nos lleva. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Playmobil. Bueno, tranquila, tranquila. Que no nos equivoquemos, porque a mí no lo primero. Ok. Chicas, bienvenidas a Itchán. Gracias. Bienvenidas. Comprobad vuestra posición. Ahora estoy... ¡Ay! ¡Enhorabuena, chicas! De pensar que nos íbamos a ir, a estar en la cola, a estar en cabeza, es lo mejor que nos puede pasar. Esto nos da mucha fuerza para seguir adelante. ¡One, two! ¡One, two! Vale. Cuidado que se hunde eso, ¿eh? Mira, un camión es mejor que nada, y el camión va a ir a 80. Pero con la autopista podemos ir a 120. Ya, vale, ¿y qué hacemos? A lo mejor nos recuperan ahí media horilla, tío, y nos joden estos, que vienen por otra vez dando fuerte. Me dando fuerte. Es que a ver si nos... Ya, pero es que, ¿qué hacemos? Esperamos media hora aquí, con coche, si es que pasa. Es que el chico tiene algo que hacer, ha dicho. La chiquilla, ha dicho que este chico tiene algo que hacer antes. Vamos a chacar ahí, va a chacar, venga. Venga, hombre, venga. Pacto, nada. Es que, como está la cosa, ahora a ver si para dormir esta noche es mejor los cuatro que separados. Vale, Stacy. De la partida mañana creo yo que ahora nos vamos a buscar la vida cada uno como pueda. Oye, a limpa en directo, ¿eh? A limpa en directo, venga, venga, venga. Como sea, comelo al coco. Va, va, pues yo voy con Silvia, ¿vale? Va, dame la chiquita. Dame la chiquita abajo. Toma. Vaya sol. Daría más por llegar, ¿eh, tío? O sea, me daría un montón llegar. Yo creo que no hay nadie más delante nuestro porque ya nos la habríamos encontrado. Hombre, yo creo que estos dos han tenido una potra como últimamente tienen, que tal. Pero es que ellos son muy buena gente y tal. Pero te empiezas a dar cuenta que a nivel de compañerismo y demás, por lo justo, porque ellos van a lo suyo a hacer su carrera y... Que también se entiende, a ver. Que yo también lo entiendo. Y es que yo soy como ellos, es que yo soy igual que ellos o peor que ellos y me estoy refrenando, ¿sabes? Porque yo qué sé. Es que llevamos 12 kilómetros. O sea, a 60, calcularé dos horas más. Mira cómo vamos, Fran, mira. Un palote, otro palote, otro palote, otro palote. Se la están jugando porque si algún día nos toca a nosotros quedar delante y nos toca algún regalito envenenado, tipo aquí le das un coche que les envíe a 200 kilómetros o lo que sea, pues les va a tocar a Mirinini y Fran. Es que hemos cogido el peor conductor con el peor camión, más cargado del globo terráneo. El puerto es las dos iniciales de la ciudad. No, si además vamos a ver la bandera, si tiene que estar la bandera. No, no, pero tenemos que irnos a la terminal. ¿Qué pasó? Sí, 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 sí. Sí, sí. La bolsita más poco glamorosa. Bueno, pues no la voy a guardar yo, mamá. Ay, no me digas que no hay nadie. Que sí, que sí, que sí, que sí. Me digas que no hay nadie. ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber? Espérate, espérate. Espérate, vamos a preguntar. ¡Mijao! Han pasado a mi lado, pero a mi lado a dos metros. No me han visto. ¿Por aquí? Aquí. Gracias. Este tío no es de extrañar que vaya al puerto. Es un camión, va con carga y va al puerto. Vale, este va al puerto directo. Nosotros a lo mejor vengan allí y luego a ver si les lleva. Chau, a pasos, a pasos. Hola, bien, chau, hola, bien. ¿Por aquí? Por aquí. Ven, 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 por favor. Muy mala suerte sería si no lo consiguieramos ahora, ¿eh? Estamos ahí, tío. Estamos ya, ya, por favor. Estamos ahí, venga, estamos ahí, estamos ahí. Estamos ahí, estamos ahí. ¿No nos habremos equivocado? Que no, no me pongas más nerviosa. No me lo puedo creer. Mire que se pare aquí. Ok, ok. Thank you. Thank you. Stop. Ni hao. Tengo la paranoia de que llegue ahora alguien que los pille de golpe. Justo al final. Ahí, mira, hay unas vallas. Ni hao. Aquí atrás. Por aquí. Puso una bandera. Están perdidas dentro del embarcadero. No se han visto. Y está llegando la siguiente pareja. ¿Dónde vas? Vas a ir por el otro lado. ¿Dónde coño? A dos metros. Dos metros de nosotros. ¿Y se han vuelto a ir? Y para la derecha. Tío. Para. Si es que tiene que estar aquí. ¿Por aquí? Yo ya me estoy poniendo muy nerviosita. Va a ser ese. Y no está sonando nada. ¿Dónde está? Que hemos llegado y no vamos a pillar por gilipollas. Ahí no está. ¡Venga, que sí! Joder. A subir corriendo, tío. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Vamos a dar la vuelta. No. No. ¿Que está ahí? Pero que está ahí, mamá. ¡Por fin! ¡No piéis de los chinos! ¡Hola! Hola. ¡Bienvenidas! Muchas gracias. Me tenéis que explicar lo que ha pasado. Pues que no te hemos visto. No, no. Es que habéis pasado a un metro delante de nosotros. Igual que veníamos ya. ¿En qué posición creéis que habéis llegado? Terceras. Terceras. Comprobarlo, chicas. A ver. A ver. Segunda. ¡Narga y bien! Enhorabuena. Muchísimas gracias. Lo que más me apetece esta noche es dormir. Porque no he dormido apenas y necesito descansar para estar fuerte para mañana para la prueba de inmunidad. Por dentro y para la derecha. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Tío, estáis agarrados! Está joder. ¡No me empijo! ¡Joder! ¡Buf! Bienvenidos a Wansú y bienvenidos a la puerta principal que habéis pasado por ella. Y no te hemos visto. Pero no puedo quitar esa puerta de ella ahora. No me he movido ni 10 centímetros. ¿Qué ha pasado? Ya hemos pegado. ¿En qué posición? Primeros. Venga, ya. Hoy me sobro. Yo creo que de ceros. Ahora si me gusta. Cambiamos los papeles. Comprobadlo, chicos. No, vení. No, vení. ¿Qué está? De ceros. Toma, 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 toma. Hola. Enhorabuena, chicos. Gracias. Con lo del crucero, hoy una duchita, el hotel, la cena y tal. Pasé la bomba después de pasar los dos días. Pues en plan sacó lástimas. Vamos a disfrutar mucho. Miriam y Carla, Mericelle Alasne y Fran y Merino han llegado al libro rojo y han recibido una recompensa por partida doble. Las aguas van a estar muchísimo más revueltas para el resto de aventureros. Ha llegado el momento de mandar el mensaje, su busca y parar la jornada de auto-stop. Cuando ellos reciban ese mensaje van a saber, primero, que no van a disputar el juego de inmunidad. Y segundo, que no van a poder disfrutar tampoco de ese fabuloso crucero por el río Yance. Por lo tanto, suponemos que ese mensaje les va a dejar tocados y hundidos. ¿Qué ha sonado? Sí. ¿Qué ha sonado? ¿En fin? Sí. Esperamos, esperamos. Ya. No me asuste, ¿eh? Carmela y Antonio ocupan la última posición. Más adelantados están. Carlas y Silvia y los Juanes, que sin saberlo, han llegado al mismo pueblo que los granadinos. En cabeza de carrera, las tres parejas que mañana jugarán la inmunidad y que disfrutan de la noche sin tener que preocuparse por la tan temida búsqueda de alojamiento. Carla, es aquí. Baño. Thank you. Me hechao. Don, hotel. Sí, sí. Camita. Son premios. Comida. Podemos tener para comer estos días. Pepsi. ¿Cómo te lo cuento? Una baraja de cartas. Chía de aceitar. ¿Qué tal es? Condones. Hace minutos. Condones a piñón. Contarran. Hoy es tu día de suerte. Qué gracioso. Antibacter, ¿no? Estos días sin lavar de la pellota. Ya ves lo que tienes por ahí. Dios. Bueno. Feliz. Papá, no te voy a enseñar ahora. Ya, pero para decir dónde vamos que... A ver, si tú no vamos a llegar, no importa dónde vamos. Sí, pues venga. ¿A qué me importa dónde vamos? Ahora te toca a ti. No, ahora te toca a ti. Ah, sí. Ya, ahora te toca a ti. No, estamos aquí por ti. No empieces, ¿eh? O sea, te buscas la vida. Oye, ¿tú no me puedes ayudar? Yo estaba parando todos los coches también y hablando con todo el mundo. ¿Y aquí qué hacemos? Y esto es... Pues eres tú el que has querido venir para acá. Eres tú el que has querido venir para acá. La mierda, Juan. La mierda. Uy, está el rubido que hay. Ni hao. Sacar el papel. Buen día. Vale, 6-6. Tenemos crudo hoy, Jornela. Que no. Mira, ¿cómo encontramos algo, chiquillos? Que por un lado somos distintos, pero por el otro lado somos muy iguales, porque los dos tenemos un carácter muy fuerte. Entonces, pues chocamos bastante. Igual que nos enfadamos, también lo olvidamos rápido. ¿Somorra? A 6 o'clock, por favor. ¿Cómo es, por favor? ¿Aquí? Ah, y tiene ya la cama ahí. Pues nos ponemos ahí con nuestro saco. ¿Y si nos ponemos aquí? ¿Sí? ¿A que nos va a dejar de venir en la cama? Bueno, pues nada. Algo, algo. ¿Eh? Algo, algo. Pues sí. Quieras que no, ponemos los dos sacos de dormir, uno arriba y otro abajo, y así nos tocamos las sábanas. ¿Sí? ¿No? Yo duermo aquí, a mí me da igual, ¿eh? No creo que nos van a hacer aquí por echarnos aquí, ¿no? Ya, no nos pueden, no nos deben hacer nada. Alancamos aquí. Dormimos los dos pegaditos ahí y ya está. ¿No? Yo creo que no hay que sacar ni el saco con el calorín que es aquí. Aquí estamos, mira. ¿Qué pasa? Aquí estamos nosotros dos, vamos. Bueno, ¿qué pasa? No comías los perros, chiquillo, de este lado. Yo no voy a poner en el rincón. Ya ves, maldita. ¿Y esto no está calor? No, calor ahora. De pronto tengo calor. ¡Ay! Ya te la preocupas del polvo del camino. ¡Guau! Aquí se está en la gloria, hombre. ¡Ay, qué limpiar, hijo! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás ahí? ¡Pero de lujo! Yo duermo aquí, ¿eh? Hemos pasado del todo a la nada en 0,2. Pues yo te voy a decir una cosa, yo sigo contenta. Yo no estoy contento. Pues yo sí. Voy allí enfrente, ve, fíjole, y echamos algo. ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? Bueno. ¿Estáis ahí ya? Pues no. Pues han llegado ya tres. Ya. ¿Qué hacéis aquí, tío? A buscar, para dormir. A buscar alojamiento. Pues si os hacíamos ya en el crucero. Pues claro, porque si no, verás tú. Cuatro te vamos a buscar. Somos seis en total. Yo creo que es más fácil por pareja que el mogollón. Pero bueno, vamos a ver si... ¿Qué pasa, caballero? 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 Bueno, chicos, ¿pensáis que podremos dormir todos juntos en algún sitio o...? ¿Vosotros os vamos a dar un carro aquí a las cuatro? ¿Si queréis veniros con nosotros? Sí, claro. Sí, bueno, sí. Venga, vamos a ir a buscar la habitación con la tropa esta que nos hemos encontrado. Aquí la jet set de Pekín Express. La jet set se ha juntado aquí. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Yo estoy en la gloria. Creo que mañana nos vamos a llevar mejor después de esto. ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre, Madre! ¡Madre, Madre! ¡Creo que no me aceleras! ¡Madre! ¡Bajar es lo que es un solo! ¡Eres al poder! ¡Pesa! ¿Y quién serán los terceros? Yo creo que Xavi. ¡Ojalá! 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 ¿Y esto? ¿Qué? ¿Nos sentamos aquí? Pero... Pero así sí... Estamos todavía sin... ¿Cómo es esto? Debemos ser muy paletos para lo que se estila aquí, tío. ¡Hijao! 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 ¿Cómo es esto? Ok, no entiendo ni... No sé, tío, yo todavía no sé qué hacemos aquí. No tengo que quedar con una tele delante. La compran en un chino. Pues va a ser que sí, las vas a matar. Eh... ¿Me quito los zapatos? ¿Me quito? Sí. Joder. Las vas a matar. Las vas a matar. ¿Aquí? Buena moza. ¿Adentro? ¿Aquí? Vale, vamos a ver. Jaja. Venga ahí. Chavalito, chavalito. Aquí un masajito pie. Vamos a ver. Qué gustito. Ay. Ay, ay. Me da calambre por todos los lados, pero no me importa. Ay. Sí, hija, sube, sube. Sí. Ay, qué reminaza. La china me ha dado tan fuerte, tan fuerte. Desde este dedo que yo creo que me ha hecho hasta un herida y todo. La mía me está pegando de a la hostia, madre mía, ¿eh? Mira la cumpleaña. Me está apretando en algunos sitios que me está haciendo vuelo. A ti cada dos por tres te ceja, menino. Debe ser que es telepata y sabe lo que estás pensando. Ah, ¿qué dice? A ver, subimos. Vosotros tres juntos aquí, los tres. Y tu hijo con nosotros. Hombre, tío, lo grande... Tenemos un hábitat y un poco común. Los grandes y los pequeños, tío. Ah, que tenemos tres camas. Claro, claro. Buenas noches. Esto le da a mi padre algo cuando lo vea por la tele. Comienza un nuevo día. Las tres parejas que jugarán la inmunidad han pasado una cómoda noche y hoy navegarán por el Jansé. El resto de aventureros no tiene tantas ventajas. Debe seguir haciendo autostop en su camino a la meta. Llueve, hace frío y además, algunos tienen graves problemas personales. Venga, Xavi. Juan. Juan, ¿qué? No empiece. Xavi, por favor, pero te... Ya, me estoy cansado un poquito, de verdad, ¿eh? Yo me estoy cansando. ¿Pero qué te he hecho yo? ¿Por qué vas en contra mía así? No me he dicho de nadie. Joder, pero si es que es todo un tomadaca. Yo no tengo nada y me estás atacando todo el rato, Xavi. Me canso, ¿eh? De verdad, me canso mucho, ¿eh? Te levantas como al pie o algo, chico. No sé qué te pasa, de verdad. Que no quiero estar aquí, lo que me pasa. Vale, pues ya está, venga. Que no quiero hablar contigo, no voy a hablar contigo más. Voy a estar yo aquí todos los días desgastándome. Igual que en Barcelona. Si es que nos arreglas, si estamos igual que en Barcelona. Me da igual si en Barcelona nos chillamos, si en Barcelona nos peleamos. Me da igual si no íbamos a venir. Pues sí, punto, ya está. Las parejas no se pelean, padre. Ya está. No, no, como nosotros todos los días, no, no. Como nosotros todos los días, no. Yo he tenido parejas y no me están peleando todos los días, ¿vale? Y de tres años. Y ya está bien. Estoy cansado de pelearme. Y para estar con una relación que me estoy peleando todos los días, se acaba y punto. Pues se acaba y punto. Pues se acaba y punto. ¿Qué es lo que tú quieres? No. No, es lo que tú me estás haciendo. No, yo no quiero seguir aquí. Pues nos largamos, te lo estoy diciendo. Y como tú sacrificas esto por la relación, ¿vale? Que eso te cuesta por la relación, sin Barcelona es lo mismo. Sí, sí. ¿Qué te importa más de esto de nuestra relación? Que nos largamos, te estoy diciendo. ¿Qué te importa más de esto de nuestra relación? Te estoy diciendo que nos larguemos. Te estoy diciendo que nos larguemos. Vale, lo hemos hablado. Si él quiere dejarlo, pues lo dejamos y ya está. No pasa nada. Pero lo tiene que hacer él, no lo voy a hacer yo, por supuesto. Porque yo quiero continuar. Y luego me dijiste, aténdete a las consecuencias. ¿Las consecuencias qué? ¿Es que tú y yo rompamos? Pues bueno, pues vaya. No, no hay que romper por eso. Pues si sacrificas tu relación por un concurso, sí. O sea, que tengo que estar aquí, sí o sí. Ahí se va, me da igual. Tiene que estar contando el numerito, como siempre. Tírame, es mi pava. Ahora, ya no. Please, please. ¿Sí? Decíamos si pillamos un autobús y todos juntos. Si no, pues que cada uno vaya... Pero claro, es que no pasan coches. ¡Oh, la, la! ¡Siga la fiesta! ¡Cabrón! Cuando más parejas estamos juntas, va a ser mucho peor. Entonces yo, pues, estoy intentando ver si nos separamos un poco para que cada uno haga su camino. Tú, buen rollo y todo lo que quieras, pero es que tampoco es que no podemos ir toda la carrera igual. En algún punto nos tenemos que cortar, ¿sabes o no? Es que todo lo que se puede hacer, se hace, pero claro, es que tiene que llegar un momento que no tenemos que buscar nada. Están buenas, ¿eh? Es verdad que mi padre quiere tirar para delante el suelo que nos distanciemos. No, no, yo... Yo prefiero estar aquí con el grupo y a ver al final cómo sale la cosa. ¡Voy! ¡Sí! A ver si se ve Xavi y ya paso de decidir. Luego dice que yo pienso por él y que no quiero estar aquí, pues... No hay nada. Tú decides. ¿Te quieres ir? Yo tampoco, yo. ¿No te quieres ir? ¿Quieres que continuemos? Haz lo que te dé la gana. ¿Pero qué quieres? Decídete ya de una vez, por favor. Porque no voy a estar así todos los días. Hombre, pues yo me quiero ir. Pues venga, pues haz lo que tengas que hacer para que nos vayamos. Venga, empieza. ¿Pero qué vas a hacer? Dejar esto y todo. Vale, ¿pero qué vas a hacer? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Eh? ¿Ahora? ¿Ahora mismo? Pues venga, empieza. Empieza. Pues va a cortar con la relación porque me va a estar en cara del programa, me va a estar en cara no sé qué y me va a estar en cara no sé cuánto. ¿Eso crees? Sí, pero no veo, Juan. Y por eso mismo no lo hago. Y después de todo lo que hemos pasado y de todas las cosas que hemos hecho durante todo este tiempo... Vale, y por eso mismo no lo hago. ¿Te has calmado? ¿Eh? ¿Y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedo continuar? No pongas esta cara, yo me quiero ir, Juan, pero vamos a acabar la etapa. Nos echan a la calle. Por lo menos eso, por lo menos no es de cobarde. ¡Manolo! Que me ha parado, todo el gusto ahí, que ya lo hemos encontrado. ¡Veniros! Nosotros vamos a pillar un bus. Que lo sepáis, está justo enfrente. Vámonos para allá, ¿no? ¿Estamos ahí todos? No, no. Yo no lo sé. Si se va por el otro sitio hay que ir. Ah, esto está de lujo. Voy a preguntar ahí, a ver. No, no, Juan, si es para allá, es para coger el autobús simplemente. Hemos decidido tres parejas coger el autobús para que siguiera buen rollo y que todos fuéramos juntos, pero bueno, no nos ha salido bien a jugar y cuando hemos llegado aquí hemos visto que Carmela y Antonio, que por lo visto son un poco más cucos que nosotros, pues ya han desaparecido. Yo sinceramente creo, aunque mi amigo Enrique dice que me pongo nervioso enseguida, bueno, que a lo mejor hubiéramos venido más rápido haciendo esto, o más lento, pero un poco más a nuestro aire. Ya estamos en rumbo otra vez. Navegamos. Sin barco, pero navegamos. Que sepáis, aventureras, que este es el río más grande de Asia. ¿Cómo se llama? José Luis. Sí. El río José Luis. Pero chicos, que vamos a llegar por la India con la mierda al río. Vamos a intentar buscar un autobús que nos pueda llevar hasta una población cercana. ¡Carlas! ¡Dime! Necesito un favor vuestro, recolectar dinero, ahora mismo. No tenemos dinero, necesitamos recolecta. Sí, sí, sí. U, five. Tenemos un gorrito. U, money. Money. ¿Really? Sí, sí. No, cada billete vale cuarenta y pico, entonces vamos a ir recolectando y cuando la última persona que nos dé dinero, que por favor vaya y nos paguen los billetes porque nosotros no podemos pagarlo. ¿Qué tenemos más? Five or ten, please. No te cuartes. Oh, sí, 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 sí. Venga, va, venga, más, más, más. Vem,ي, sí, 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 sí. Uu, 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 uu... ¿Qué era, coño? Que haces lo que puedes Pero si no estás haciendo nada No, los cojones de Mahoma Para un coche que paras tú solo Joder, estoy hablando de otro rato con ellos Tú no dices nada, no tienes ni mamá ni nada ¿Qué hablas? Mójate el culo tú también un poquito Estoy moviendo el culo, ¿vale? Mete hasta los cojones ya No me chillen, no me falten, Juan ¿Vale? Yo te estoy faltando, venga ya Es la mierda Un, dos, para uno Un, dos, para uno ¿Vale? Aquí, aquí, aquí ¿Vale? Yo no puedo, no puedo ¿Vale? Venga, ya está 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 Pues nos estamos dejando llevar bastante por ellos Vamos, bastante, ¿no? Todos No me gusta ir Yo me gusta tirarme a la carretera Y que sea lo que yo quiera Casi siempre voy el último Pero voy a mi bola Pero bueno Ah, pues sí, mira Estos ya no pierden el tiempo Así que Un par de horas de viaje Tenemos seguro, chicos ¿Cuántas? 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 Dos Dos No, 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 sí, sí, sí Es una pregunta Estúpida No te vas a parar, Juan Digo ¿En el barco están las niñas? ¡Ey! ¿En el barco las niñas? La madre y la hija Estamos todos ahí Menos los polis La madre, la hija y las niñas Es una mierda La niña que son la Carla y la otra Sí Vale Y tú quejándote, Xavi Y tú quejándote Que no llegamos Que no sé qué No sé cuánto Y yo te digo No, vamos bien No, y tú quejándote Da igual, no Las niñas en el barco La madre y la hija Y los polis Los demás todos aquí Seguro Son las dos de la tarde Juan Antonio y Xavi Retrasados por sus continuas peleas No consiguen coche No así las otras cuatro parejas Que continúan su camino Hacia la meta Por el margen sur del río Yansé En paralelo a los aventureros Que jugarán la inmunidad Estos, mucho más relajados Se deleitan con las maravillosas vistas Que les ofrece la travesía Por el cauce del río Aventureros Soy las tres parejas Y al final encontraréis tres mercados flotantes En tres puntos diferentes del río En esos mercados flotantes habrá 15 cestas en total Deberéis memorizar la colocación de los alimentos en esas cestas Navegaréis Una vez hayáis memorizado Contracorriente Hasta aquí Y tendréis que comparar Las cestas que habéis visto Y las que tenéis ahora a vuestro lado La última pareja Que llegue aquí Solamente va a tener dos minutos Para completar el juego Deberéis buscar Siete diferencias La pareja Que buscando esas siete diferencias Menos fallos tenga Será la ganadora de la inmunidad Aventureros Tres Dos Uno A por la inmunidad Resbala que lo flipas Todo el mundo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esta es la de en medio ¿Hasta de en medio? ¿Hasta? Sí Ok Vamos Nuestra estrategia era llegar rapidito al final Y tomárnoslo con calva según íbamos volviendo Porque sabíamos o pensábamos en principio Que podíamos ganar remando Cuando me digas Espera que todavía tengo rama Tienes que darle tú ahora Tengo rama Tú tienes que seguirme Ahora Físicamente éramos más lentas Y bueno Ya que teníamos ese hándicap del físico Pues dedicarnos más tiempo a memorizar Se ha perdido Toma por culo Qué putada No te preocupes Voy aquí y nos vamos a ir turnando No me estás ayudando Saca el remo Saca el remo que me estás jodiendo Vamos Carla Es que no puedo Merino Si metes el remo en el agua me putea No te pasa que mojes Miriam Así no va Pero no ves que va más rápido Pues no ves que va ¿Quieres ponerte aquí? Fran y Merino toman la delantera Llegando los primeros a los mercados flotantes Las tres barcas con los alimentos Están distribuidas a lo largo del río Según vayan llegando las parejas Deberán memorizar el contenido de sus testas Tratigo, piña, pasa Tratigo Huevos, cebollinos, calabaza Acuérdate tú de eso Huevos, cebollinos, calabaza Huevos, rabas y hueva Esparraguitos y la mierda esa Huevos, salvo Esto va a estar complicado Esto va a estar complicado tú La demorización, ¿eh? Me cojones ¿Eh? No me acuerdo de nada Venga Yo tampoco Bueno Vale, aquel, ¿eh? Para allá, para allá Tres, tres y uno, ¿no? Vamos a ver aquí No, allí, allí, allí Joder, ¿por qué no os lo gira? A ver ¿Cuántos tiene? Que me los está moviendo Y me está tomando la poña Ya te quieta, coña Déjalo ahí No se ha pensado Me voy recordándolos, ¿eh? Sí Vale, vamos No se puede hacer más Vamos ¡Chao! Los policías Siguiendo su táctica De remar lo más rápido posible Y usar menos tiempo En memorizar Son los primeros En llegar al destino Ahora deberán buscar Las siete diferencias Entre sus cestas Y las que vieron En los mercados flotantes Pues ya no me acuerdo de nada ¿Sabes? Ay, que me caigo Que me caigo al agua Carla y Miriam Y la madre y la hija Aún memorizan Para llegar hasta aquí La última en hacerlo Solo tendrá Dos minutos Para completar Las siete diferencias Vámonos Aquí falta algo, tronco Yo creo que aquí falta algo Tres grupos y unos Está bien Tres y unos, sí Este, con este, con este Con los dos Eso está bien Empieza en llegar ¿Qué es lo que toca ahora? No, lo que toca es Hacer las diferencias ¡Ah! ¿Te ha clavado? A todo No le dejes de remar Si rema Ya ¡Joder! Con el palo ¡Venga! Ya, ya Las negras No, es que tú no sabes Qué meneo me estoy dando, mamá Ya estamos, venga Ya estamos, ya estamos Para que apuntéis las diferencias Había dos tomates Uno de estos Y esto, que dije yo Sí, sí, seguro Tengo esa imagen, ¿eh? ¿Todo? ¿Solo esto? Como no marcan Mira Aquí tenéis para apuntar las diferencias A partir de este momento Tenéis dos minutos Para completar el juego Esto alerente Aquí, espera, escucha Aquí falta Te falta uno ¿Verdad? ¿Qué es lo que te tomate? Cuarenta segundos Que estuviese cuarenta Tres, dos Yo ahí me he bloqueado Veinte segundos ¿Dónde se movía? ¿Dónde se movía? ¡Cumaca! Ahí, me voy igual que esa Creo que tenía ese Tres, dos, uno Aventureros Ha sido un juego de inmunidad complicado En el que definir la estrategia que queríais llevar Era fundamental De hecho, ha acabado siendo determinante en el resultado del juego Merichel Alasmi Vosotras habéis apostado por invertir vuestro tiempo en memorizar Y habéis conseguido tres aciertos Miriam y Carla Habéis conseguido cuatro aciertos Eso quiere decir Que ahora seríais las ganadoras del juego de inmunidad Fran y Merino Vosotros habéis apostado fuerte Por la velocidad Habéis tenido mucho menos tiempo para memorizar Os puede haber pasado factura Habéis conseguido cuatro aciertos Teniendo en cuenta que habéis llegado los primeros Sois los ganadores del juego de la inmunidad Ahora que hemos ganado el juego de la inmunidad Lo que queda de etapa nos lo vamos a tomar con más calma Os voy a entregar las pegatinas Que os reconocen como pareja inmune Y lo prometido es deuda Enhorabuena Y que disfrutéis muchísimo de ese crucero por el río Janssen Los inmunes Fran y Merino La madre y la hija Y Carla y Miriam Disfrutan de una cena a bordo de un barco Sobre las remansas aguas del Janssen A mí me ha parecido muy difícil Seguro que hay gente que esta noche Está pasando peor que nosotros Mientras El resto de aventureros Continúa la carrera A muy pocas horas de que suene el búsqueda Lo que hay gente que está haciendo ¡Qué pedazo ciudad! Ahora cuéntame un chiste, cuéntame un chiste para que veas lo gracioso que eres. Cuéntalo. No, 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 no sorprende. No entiendo nada. Nunca. Long, 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 long. ¿Este? ¿Este es el 10? Ok, ok. Ahora estás contento, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a comer, espérate. Cuando parece que se acaba el mundo, cuando nos acabamos de pelear y todo eso, luego es que nos olvidamos porque yo creo que lo que nos une es que nos queremos realmente. ¡Al bus! ¿Alguien ha encontrado un autobús que nos lleva al destino? Hoy ya hemos triunfado, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Y usted prestar una sala para nosotros? ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted prestar una sala para nosotros? ¿Usted prestar? ¿Tiene que me decir algo a alguien? ¿Puedo dos? Ok, ok. Solo una hora, solo una hora. No problema, no problema. No problema. Ok, ok. Gracias, gracias. Sí, sí. Ahora va. ¿Quién, nosotros? Nosotros. Pero coge la mochila, Juan. ¿Para allá? Ok. Gracias. Hostia, puta, qué mal rollo, tío. Se ha jodido Dios, ¿eh? No, me lo puedo creer. Abuela, puta, ¿dónde estamos, tío? Estamos en el culo del mundo, tío. El sonido del busca determina el final de la jornada de autostop. Es el momento de conocer cuál es la posición de nuestros aventureros en su camino hacia Echa. Carmela y Antonio van en primera posición. Pero como decidieron parar antes del sonido del busca para asegurarse alojamiento, han perdido gran parte de la ventaja que tenían. La pareja de strippers les pisa los talones a tan solo 3 kilómetros de distancia. El resto de aventureros, que siguen haciendo la etapa juntos, se sitúan en último lugar. Esta será una noche marcada por las diferencias entre quienes tendrán que buscarse alojamiento y las tres parejas del juego, que dormirán en una casa familiar de la localidad de Badón. Esto parece su casa, colega. Si son las dos, que se quedan ellas en esta casa. Y nosotros en esa. Chicas, vosotras aquí y nosotros allí. Estas perrillas se quedan aquí, ¿vale? Hostia aquí, tronco. Te la polla, tío. Es que puto pueblo de esta gente tan inútil, tío. Venga, Walker, vamos para allá. Tranquilo, tío, tranquilo que tenemos tiempo. Perdón. Hay tiempo por delante. Bueno, ahí abajo por lo menos ven casitas. Si llegamos ahí, que la carretera no nos da demasiado voltio, pues... Igual encontramos casas por ahí, los arrozales. Aventureros. Esto sí que es una... Aventureros. Anda por los pulgos. En el medio de la gana, en el medio de la sema. Hoy son de leones, de osos. Hemos dicho de ir a buscar un caserío de estos. Que hay por aquí, que hemos visto grandes. La primera que llegamos... Ya te diría... Implata de exigente. Vamos a ver si no entramos a algo. No hemos estado nunca. Vamos a ir por primera vez. No te puedo, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto tiene que ser un puticlub, seguro. Ojalá ya. Al principio de la primera etapa lo comentamos también, que no veníamos a hacer amigos. Que veníamos a competir. O a vivir la aventura. Pero a medida que van pasando los días, pues... Conoces a la gente. Y realmente es que... Hay una collada de freaks increíbles aquí dentro que merece la pena conocerlos. Yo no creo que por nada del mundo ver el baile que vi del... Del... De Juan Señor. En... En medio de la calle. Un baile... Pensábamos que era un puticlub, un sitio rarísimo, que era como unas... Con unas hinchables. Y se hizo un baile que me lo salió todo. 10 minutos de baile. ¡Eh! 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 Te veo cuenta de padre, ¿no? Venga. Una... Te veo cuenta... ¿Se ve cuenta de... Dolezana. ¿No? ¿Era debe cuenta de... Que da esa vida que vayan a lahee. ¿Cuánto de... Te va troublesome. Otra, 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 otra. Como lo cocina en el wok. ¡Bueno, bueno, bueno! Tenemos comida, tenemos carne, eso creo que es cerdo. Por fin, algo de carne, de verdad, que apetecía un montonazo. Bye, bye. See you. Good night. Bye, bye. Lo utiliza Xavi ahora, ¿cómo ya has visto? Lo tienen forrado para que no se manche el cabezal y no lo tengan que lavar, esto es muy fuerte. Así dura más, de que sí. hay que ser fuera de su baile. Vamos a dormir ya, coño. ¡Gracias! 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 ¡Juan! ¡Juan! Juan, te estoy llamando desde allí, los dos concursantes van caminando, los dos concursantes van caminando para allá, ¿quiénes son? Carmela y Antonio, ¡ay, lo sabía! Toma, 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 no me voy a poner si la rara, no me va a matar. ¿Por qué vamos a ir con ellos? Espérate por aquí, si no encontramos ninguno vamos con ellos si quieres, pero espérate. Empezamos a ver la cara de Juan Antonio. Yo te he dicho de acercarnos a ellos, porque si realmente son buenas personas y te llevas bien con ellos, qué mejor de acercarte con ellos a saludarlos y decirles hola, ¿qué tal estás? Pero son rivales. Pero escúchame, si pasa un coche lo cogen ellos primero y luego lo cogemos nosotros porque va así. Pero tú también querías coger el coche antes de que lo cogeran ellos. Pero siempre yo, ¿ves? Eso es lo que me jode, que siempre yo, Juan. Juan, han parado el coche ese. Han parado un coche... ¿El gris? Sí. Me cago en la leche, se nos ha pasado eso a nosotros. ¿Yi hao? ¿Yi chang? ¿Yi chang? Sí, se montan. ¿Sí? No, mérdida. ¿Més te lo he dicho? ¿Qué? ¿Ahora me vas a echar a mí la bronca? Yo estaba parando un bus, te hubieras parado el otro. ¿A mí qué me dices? Ni hao. Te montan, me cago en la hostia. Pues yo te voy a decir poniendo las pilas. Te tiran al suelo, si necesario. ¿Te tiras tú, yo, por mí? A mí me gusta el sabor real. La hierba, la hierba buena. Joder, ya está. Ya está. Y un cante por solear. De una voz que es bra y serena. Dice que es... Fran, este dice que es para allá. Este dice que es para allá. Vale. Y me ha dicho Lucunpo, le... Lucunpo, para allá, en coche, para allá. Y ahora me dice para allá. Vete a tomar por culo. Felino, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, que nos ayuda esto. Es que yo creo que es para allá. No, no, no sabemos hablar tu idioma. Pero calla, calla, que ha dicho Ichan, coño. Calla. ¿Qué ha dicho Ichan? Este es para allá. Ichan. ¿Qué? Mi hao. ¿Qué hao? ¿Badong? ¿Badong? ¿Lucunpo? ¿Para allá? ¿O para allá? Sí, para los dos lados, venga. Vale. Ahora me subo al monte, que también a lo mejor es por ahí. Yo lo flipo con la banda, macho, que lo es chico. Venga, tira, 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 tira. ¿Yucunpo? ¿Con el coche para allá? Otros dicen que es por allí. El primero que nos coja. Vamos a ver. Vamos a preguntar. Es que está la polla, tío. Es que puto pueblo. Esta gente está inútil, tío. Vale. Lo flipo, tío. ¿Y no hay bien cargado hasta las cejas? ¿Las cejas? No, tiene un carrebato. Mi hao. Mi hao. ¿Badong? ¿Budong po? Mi hao. ¿Cómo chau? No, para allá. ¿Cómo chau? ¿Cómo chau? Joder, me cago en el lado. Me va a volver. No, pues yo. Le preguntas a Toque sí. Le dices que... ¿Me dejas dechar en la playa? Sí. Sí, sí, no tienen ni idea, pero dicen que sí. ¿Está la orcasita para allá? Sí. ¿Y para allí? Sí. Si cago en un pozo, sí. ¿También a lo mejor en otro barrio? Sí, sí. A Toque sí. Yo lo flipo. Bueno, esperemos que si todo lo que tenga que salir mal que salga hoy. Que vamos sobrados. Vamos con la inmunidad y bueno. Tiene literas. Ya. Sí. Please. Please. Sí. Sí. Sí, sí. Nos hemos acoplado a un autobús, que es la primera vez en mi vida que veo, que son literas. Hay un olor a pies infernal. Nos tenemos que descalzar para subir y encantadas. Supuestamente llegaremos por lo menos a algún pueblo más adelante. Sí. Aquí, Yin-Shan, este, sí. ¿Sí? ¿Este a Yin-Shan? Sí. Sí. Oh, que ha venido desde arriba, creo. ¡Gong, gong, gong! ¡Gong! No sé dónde vamos, te lo digo de verdad, ¿eh? Sí. ¿Este a Yin-Shan? Sí. Joder. Nos hemos metido porque esto es la muerte. Yo creo que la relación, todos somos muy compañeros, nos reímos mucho cuando estamos juntos, pero yo pienso que hoy, que es final de etapa, cada uno se va a buscar la vida como pueda y si ya dos es difícil, cuatro lo veo más. Yo no, yo diría una cosa. Que lo diga él. Que al conductor, que el conductor es simpático. Sí, cómele el coco, con tranquilidad. Con tranquilidad. Si te pones muy bestia, le vas a poner nervioso. Una sonrisa, una sonrisa, Miriam. Venga, chicas, arriba. Cuando os hemos visto, yo me he quedado al principio callada, digo, por si acaso, pero que yo no, que yo os ayudo. ¡Gong, gong, gong! ¡Gong! ¡Abajo! ¡Abajo! Estamos pidiendo un autobús a las 12. Ponle cinco horas. ¿Cinco horas de autobús? Sí, cinco y media. ¿Otobús? Ok. ¡Mucho luego! ¿Qué? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, un taxi. Dile que no has no money. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pagas? Ok. Ok. Sí, sí. Pues les pago un taxi, eso sí que es una flipada. Wow. Toma ya, colega. No, niño, niño. ¿Cómo maneja? Hemos triunfado. ¿Cómo maneja? Además, hemos perdido tres horas, pero si vamos directos... ¿Te ha pagado cien yenes, cien? Si vamos directos... Cien yenes le ha pagado y le ha costado como siempre. Estamos ahí, ¿eh? La meta de la tercera etapa de Pekín Express se encuentra frente a la presa de las Tres Gargantas, que, con permiso de la Gran Muralla, es la construcción más colosal de la historia de China. En su edificación se utilizaron 500.000 toneladas de acero. Para que os hagáis una idea, con esa cantidad se podría levantar 63 veces la Torre Eiffel. La presa genera tanta electricidad como 18 centrales nucleares. Puede generar tanta potencia en un único día como todas las plantas eléctricas de toda España. Sus aguas cubren una superficie como la de Singapur y tiene unos muros de 100 metros. Es la presa más grande del mundo, pero ni siquiera ella puede hacer sombra a la grandeza de nuestros aventureros, que han pasado tres días poniendo al límite sus fuerzas para alcanzar esta etapa. Arriba, ¿no? Arriba, ¿no? Por más escaleras, coño, el día que llevamos todo. Pejado, ¿cómo estás? ¡Uy! ¡La rama! ¿No crees falta para que me haga la cabeza con la rama? Ringo. Arriba, seguro. A matarnos mal. Corre. Tranquilo, tranquilo. ¡Vamos, solo! Carmela, Antonio, bienvenidos a Itchán. Gracias. ¿En qué posición creéis que habéis llegado? Bueno. Los primeros. ¿Lo veremos en el ranking? Lo veremos. Lo veremos. Bienvenidos otra vez. Enhorabuena. Gracias. Han sido prácticamente tres días los que Enrique y Manolo, los Juanes y Carlas y Silvia han pasado juntos. Durante la etapa, esto les ha pasado factura porque han estado siempre los últimos. Pero parece que ha llegado el momento de separarse. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ey, nos llevan! Sí. Espera. Pregúntame. Subí, subí, subí. Pues subíme los cuatro. Juan, Juan, los cuatro. Venga, los cuatro. Venga, va, va. Venga, vemos. Pero nos llevan, nos llevan. Ok, ok. Sí, estábamos juntos, pero sí. No, no, es que me lo han llegado. Y luego yo creo que atojigan demasiado. Cuando va tanta gente a un coche que el tío se acojonan un poco. Yo creo que las cosas hay que hacerlas más tranquilas. Tal y como vamos, las tácticas y cogemos algo igual. Claro, claro. Vamos ahora, ¿eh? Yo por mí, con vosotros, Quintamundo. No me hagas esto por ti. Bueno, pues mira, al final, los que no hablamos nada, tienen agobias, tenemos que ir un coche. Ya está. Ya está, güey. Es que este es el tétrico, ¿eh? Me ha echado dos setecitas, mira. ¿Eh? Dios, puta. ¿Eh? Ya que Enrique y Manolo se han despegado, que era lo que esperábamos de todos los otros, era lo que estábamos esperando, pues ya está. Para mí, el mejor día, en serio. Hombre, yo lo sigo diciendo, la banda eléctrica que me dieron, estaba despuidísimo. Estaba guay, ¿eh? Bueno, calefacción central y todo. Calefacción ahí con una comidita, no una cenita noche. Una cenita noche con calefacción y todo, eso... Bueno, vosotros reíos, pero mi cama de agua estaba, pero estupenda, ¿eh? ¿De agua dulce o agua salada? No la he probado, pero estaba... ¡Pues bien, agua salada! Pero estaba súper bien, ahí. Estaba súper acompladito. ¡Mira, Dios, de agua salada! ¡Oh, qué bueno, no me quiero ni... ¡Agua dulce, agua salada! Vale, que me crees, ¿eh? Este, te monto una canción y una coreografía. ¡Venga, en un minuto! Este, mira, el año que viene. ¡Agua dulce! ¡Agua dulce! ¡Agua salada! ¡Agua dulce! ¡Agua dulce! ¡Agua dulce! ¡Agua dulce! ¡Agua dulce! ¡Agua dulce! ¿Pinchamos? ¡No! ¡Pinchamos! Si no hicimos pinchar, haría mucho más ruido, ¿no? Hemos pinchado, es una No hace rurio, ¿eh? No hace ruido a esto, ¿eh? Uf, se le ha salido una a esto, tío, no juegas. Ah, wow. Bueno, porque nos había mal, habíamos estado siempre con ellos y creemos que ellos tienen más ganas de seguir que nosotros. Ahora, venga. La verdad es que si hoy salimos de esta... Después yo no la voy a tener más. Vamos a tener que cambiarme muchísimo. Tienes que cambiar tú. Yo sé que él, pues cuando se cuenta con la gente y hace demasiadas amistades, pues le cuesta luego soltar, soltarse. Es un defectillo que tiene. Tú. Yo. Vale, porque tú eres diferente. A mí no me metes en ese rato. Vale, pues yo puedo tener las mejores sentencias del mundo, pero al final me doy cuenta que... Que sí, que lo pasamos muy bien y que es genial, pero que si seguimos por este camino, pronto tal, estamos en España. Ahí nos entramos. ¿Eh? Ahí nos entramos, ¿no? Yo me voy atrás, yo me voy atrás. Aquí está, yo me voy aquí atrás. ¿Qué da mochila? Corre, corre, corre para allá. Aquí, aquí, aquí. Long fin, va, ¿eh? Venga, va. Perfecto. Se han adelantado, Enrique y Manolo. Pues yo creo que ahora vamos últimos, yo creo. Sí. Creo, a ver, creo que seguro casi. Sí. ¿Aló? ¿No entiendo? ¿Qué? ¿No entiendo? Joder, este cochazo es de puta madre. Bueno, es un tímido, ¿no? Bueno. Está bastante claro, yo creo. Yo, no suelto, pero este cochazo es muy rápido. Y esperad que no me dejen en algún lado, ¿eh? Ya, pero no. Ya lo han avanzado ya, ya está bien. Ya lo han avanzado ya, ya está bien. Bienvenidos a la meta, bienvenidos a Itcham. Aventureros, bienvenidos al tercer ranking de Pekín Express. Como siempre, la pareja más rápida será la ganadora de esta etapa. Y la última pareja en llegar se enfrentará a la amenaza de la eliminación. Vamos con el ranking. Fran y Merino. Sois la pareja agraciada con la inmunidad. Sin embargo, no os habéis relajado. Por esa razón, habéis sido cuartos en la etapa. Enhorabuena, chicos. Nos quedan por saber las tres primeras posiciones y las tres últimas. Vamos a ello. Miriam y Carla, hoy habéis llegado a la meta de Itcham en tercera posición. Enhorabuena. Merichel y Alasde, hoy habéis sido las segundas. Enhorabuena. Carmela y Antonio, no os habéis relajado y no habéis compartido la experiencia con otros. En esta tercera etapa de Pekín Express, habéis sido los primeros ganadores de la tercera etapa de Pekín Express. Enhorabuena, chicos. Enhorabuena. Cómo me gusta veros reír. Os hago entrega de vuestro amuleto. ¿Quién se lo va a poner? No, cuéntelo tú. Valorado en 5.000 euros. Vale, yo. Muchas gracias. Gracias. Hemos pasado susto, hemos pasado frío, miedo, agua, lluvia, de todo. Ha pasado de todo. Tío. Pero muy bien, muy bien. Hemos reído mucho. Mal tiempo. Buena cara. Enhorabuena. Campeones. Juan Antonio y Xavi. Esta ha sido una etapa muy difícil para vosotros. Muy dura, lo sabemos. Os ha puesto al límite. Y ha mostrado fracturas, grietas en la fortaleza de vuestro equipo. Hoy habéis sido quintos en la carrera. Enhorabuena, chicos. A pesar de todo. La última pareja en llegar está entre las tres parejas que decidieron, al principio de la etapa, disfrutar del viaje juntas. La pareja que ha llegado, en sexto lugar. Juan y Juan y Juan Junior, enhorabuena. Carlos y Silvia, enrique y Manolo. Entre vosotras dos está la pareja que hoy será eliminada y que tendrá que regresar a España. La última pareja en llegar hoy a la meta y que, por tanto, tendrá que decir adiós al gran sueño de Pekín Express. Es la formada por... Enrique y Manolo. Bueno, lo siento mucho. ¿Qué pasa, señor? ¿Tenéis un amuleto? Que lo ganasteis en la primera etapa porque fuisteis los más rápidos en llegar a Sibaipó. ¿Sabéis que tenéis que entregar ese amuleto como pareja eliminada? ¿A quién se lo vais a dar? A Antonio y Carmela porque somos vecinos. Por vecindad. Ah, bueno. Antes de que lo entreguéis, sabéis que existe una última oportunidad. Que está dentro de ese sobre negro que custodia la pareja ganadora de la anterior etapa. Fran y Merino, ¿quién me va a entregar el sobre? Fran. Muy bien, gracias. Si la tarjeta es roja, os marcháis. Si es verde, continuáis con nosotros. Y la tarjeta es de color. ¡Verde! Continuáis con nosotros, chicos. Lo siento. Tenéis esta tarjeta verde, lo que quiere decir que continuáis en la carrera. Pero vais a acarrear un handicap en la cuarta etapa. Y os puedo asegurar que os va a ralentizar en la carrera y que os va a convertir en la pareja más frágil. Volved a vuestro sitio como competidores de Pekín Express. Aventureros. Enhorabuena a todos. En el próximo Pekín Express nuestros aventureros se adentrarán en los míticos arrozales del sur de China. En una carrera plagada de problemas. Esto es un... Bordel, pero vamos. Problemas con sus compañeros. ¿Es que te pide al padre o al hijo? Al padre. O déjame a mi amigo. Me voy a levantar. Conflictos con las autoridades comunistas. No podemos transitar por la carretera que teníamos preparada para esta etapa. Tensión. Guay, guay. Ansiedad. Me pido por favor, mamá. Me estás dejando, te lo digo de verdad. Te estoy diciendo que me escuches. ¿Quieres que te dé un sopapo? Competitividad. Ya tengo unos cuantos mirados. ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Pues putear a todo lo que puedo y más. Con su puta madre, colega. Y extraños compañeros de viaje. Mamá, madre que lo parió el niño tonto. Vaya viaje que no me ha pegado, mira. Todo esto en siete días en Pekín Express. Va por ellos, truco. Go, 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 go. ¡Ole, ole! ¡Okey! ¡Okey! Calidad es tomar leche desnatada sin que parezca que es leche desnatada. La calidad y tu salud es nuestra razón de ser. Es la tuya. ¡Ole, ole! ¡Gracias!